Hola, mi nombre es Romina Caroca, terapeuta ocupacional del programa Más Adultos Mayores Autovalente del SESFAM San Vicente de Tahuatahua. Y en esta ocasión les queremos mostrar la actividad en la que estamos ahora, que es la culminación del periodo 2022 con los adultos mayores que participan en la comuna, que son alrededor de 30 a 35 personas, y donde nos apuntamos lunes y miércoles a las 9 y media de la mañana en el Sanón Comunitario. En esta oportunidad estamos haciendo el cierre del periodo, donde estamos con los adultos mayores y en la tarde, en un ratito más, estaremos con el programa CCR, donde jugaremos bochas. Les recuerdo que la función del programa Más Adultos Mayores Autovalente es mejorar, potenciar y activar la autovalencia de todos los adultos mayores. Así que los invitamos a adultos mayores que nos estén escuchando y que quieran participar, sólo el único requisito es ser adulto mayor desde los 60 años y que estén participando activamente como usuarios con sus controles al día en el SESFAM San Vicente de Tahuatahua. Muchas gracias.